Vamos a dar la bienvenida, quiero saludarlo al concejal de La Paz, Lucio Quispe. Lucio Quispe ha llegado justamente al Consejo Municipal como representante del sector del transporte. Él ha trabajado prácticamente toda su vida, nos va a contar un poquito ahora justamente aquello, toda su vida en el transporte, es un conocedor de la materia, pero además hoy en esta nueva faceta como concejal del municipio de La Paz. Lo hemos invitado porque queremos obviamente abordar este tema de lo que ha venido sucediendo durante la semana pasada con esta suerte de tensión que se ha ido generando entre transportistas de La Paz y transportistas del Alto y que va a desembocar, entendemos nosotros, en una reunión para la que se ha convocado mañana aquí en la ciudad de La Paz. Lucio, muchísimas gracias por estar acá, un placer, bienvenido, es la primera vez que nos encontramos en esta circunstancia de entrevistado y entrevistador. Un placer, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bueno, querido gringo, un placer volverte a ver después de mucho tiempo. Y bueno, estamos a tus órdenes, más bien agradecer y estamos aquí prestos ya para cualquier situación. ¿Desde qué edad en el transporte? ¿Hace cuántos años mejor? Imagínate, estoy más de 26 años en el transporte, gracias a esto, siempre tengo la infinidad de profesiones, desde muy chico, de panadería, carpintero, albañil. Y gracias a ello también estudié, gracias al volante, estoy más de 26 años en el transporte, por lo cual también ya mi egreso a la Sociología, también ahora estoy con la carrera de Derecho, y me he abierto estas puertas, ¿no? Y siempre con el volante, como tú dices. Correcto. Y estamos, sigue estudiando, aunque más va tarde que nunca. ¿Te acuerdas, Lucio, de tu primer viaje? Sí. ¿Cuál fue? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, mi primer viaje ha sido pues a Tihuanaco. ¿A Tihuanaco? A Tihuanaco, sí, mi contrato era con mi bus. Y luego también... ¿Y qué era, en un bus? En un bus. ¿En una empresa? No, tengo mi bus, tengo mi bus. Ah, ¿tu propio bus? Mi propio bus. Tengo un Mercedes, que actualmente lo tengo. ¿Que lo sigues teniendo? Que lo sigo teniendo, claro, no tengo que perder esa esencia, porque gracias también es como una cábala que tengo, ¿no? No, obviamente. Y después de ese primer viaje a Tihuanaco, siguió seguramente una larga carrera en el transporte. ¿Por dónde anduviste? ¿Algunos sindicatos? ¿Algunas empresas? No, mira, gringo, gracias para hacer una cronología de la vida de mi persona. Pues yo empecé en 18 de diciembre, ¿no? En el sindicato 18 de diciembre del Alto. Ya. Y posteriormente me fui al sindicato Avaroas. Son las dos instituciones que pise. ¿Qué rotas hacía el 18 de noviembre? 18 de diciembre, autopista. Ah, la autopista. El 202, 218, 265. Y estuve ahí casi seis años. Que son los compañeros tuyos o excompañeros que ahora están justamente con el tema. Exacto. En el debate. En el debate. Luego, también Avaroas es intercidad, porque tiene también líneas ligadas en el Alto. El sindicato Eduardo Avaroas. Tienes. El Avaroas es el más antiguo de La Paz, o el más antiguo es el litoral, o el más antiguo es el San Cristóbal, o el Villa Victoria. El litoral es... Después viene Avaroas. Primero es el litoral. Después es Avaroas, después es Villa Victoria, San Cristóbal, asistimos en Bolívar. De acuerdo. O sea, te ha tocado trabajar en el segundo sindicato más antiguo de La Paz. Exacto y también. ¿Y qué unidad conducías en ese tiempo? Es minibus. Ah, minibus. ¿Colectivo nunca? No. ¿El 2, por ejemplo, no? No. Casi similar a eso es el bus que tengo, pero ya después. Mira que yo he tenido en el 2005 un accidente. Cuando... ¿Te acuerdas que de los botellones de gas se echaba al tanque? Hubo una explosión que sufrió mi carro, mi persona también. Tuve un accidente de gran magnitud. Era 200 metros a la redonda. Por lo cual perdí mis dos vehículos y de ahí que me compré un Chevy, esos antiguitos como del 2, pero más cortos. Y de ahí tuve que prestarme del banco y después me compré un bus, ¿no? Entonces, eso ha sido tal vez la vivencia mía, ¿no? Y como se dice, y decirle a todos de que hay veces tenemos las épocas de las vacas flacas y las épocas... y que Dios no te abandona, ¿no? Porque yo me encontré en una situación muy lamentable cuando mis hijos eran pequeñitos. No tenía de dónde, ¿no? Y gracias a Dios que en paz descansa mis papás. Me apoyaron bastante y ahí volví, ¿no? A empezar de cero. Y hoy por hoy me ves ya con mi bus, ¿no? Muy al margen de ser autoridad electa actualmente. Tengo mi bus y, bueno, más bien doy gracias a Dios que me ha desafortalecido. Correcto. Le pregunté a Lucio cuando nos saludábamos, ¿cuánto tiempo ya estás trabajando como concejal? Y él me dijo con precisión, un año y cuatro meses, me dijiste, ¿no? Cinco meses. Un año y cinco meses, ¿no? Te lleva la cuenta, está claro. En un año y cinco meses, frente a 26 años de transportista, ¿qué es mejor? ¿Es mejor ser transportista o es mejor ser concejal de La Paz? Un primer balance. Te soy honesto, querido Gonzalo, este gringo es, pues, ser transportista porque uno tenía la vía más tranquila, menos obligación, obviamente. Y aquí como concejal tenemos varios, hay mucha, o sea, mucha demanda de los vecinos. Y lo más lindo de los vecinos y tal vez los que están viendo, cada que te vienen los veo salir con la sonrisa, con una esperanza. Y yo al menos trato de esa esperanza, no de Luigla, más al contrario, quiero que esas esperanzas se lleven a cabo. Y hoy por hoy estamos haciendo algunas actividades en zonas alejadas, que es Capellani, Ginchupaya, que la gente es muy noble, ¿no? A Taipijauira, donde prácticamente dicen, concejal, todos los políticos nos vienen a ofrecer, de Ginchupaya especialmente. Donde dicen, nos han venido a ofrecer N de cosas, pero hoy por hoy nos han dejado. Nosotros nos hemos hecho este empedradito y no tenemos cómo hacer la canchita. Yo les he hecho un desafío, yo pongo el material y ustedes obra de mano. Adelante lo van a hacer. Y obviamente, espero contar con la presencia de tu canal, vamos a inaugurar ya el 14 de noviembre, a más tardar, y obviamente vamos a festejar ese logro que he hecho ellos, ¿no? Y nosotros le hemos dado muchos incentivos. Buenísimo. Bueno, el concejal Lucio Quispe, por el hecho de su origen, ¿no es cierto?, él viene del transporte, ¿se preocupa de los temas del transporte en La Paz, me imagino? ¿Es el tema número uno en la agenda o no necesariamente? Querido gringo, sí, la verdad, hemos entrado en campaña. Obviamente, como todo ciudadano, no he sido avalado por la federación, obviamente. Como un ciudadano común, me he postulado en un puñado de transportistas, unos compañeros, donde me impulsaron, ¿no?, a postularme también, y gracias a la invitación del Negro Arias, bueno, postulamos y hoy por hoy estamos acá, ¿no? Entonces, para mí es pues un reto, ¿no? Y lo que era, ¿no?, en las campañas, es decir, mi propósito era el reordenamiento. O sea, hemos hablado a los compañeros, porque ellos desde que he iniciado nuestra gestión, ellos veían caótica la situación, ¿no? Porque como te digo, yo empecé en minibuses, yo daba personalmente hace 15 años atrás, seis vueltas, como si nada, pero hoy por hoy dan tres vueltas, querido gringo. Entonces, realmente, para mí, para ellos es en desmedro de su economía y tenemos que nosotros de alguna manera ver la posibilidad de fluir. Tú ves el congestionamiento vehicular del centro, ahorita vemos fluido, pero, a ver, ponte a mediodía, peor cuando hay marchas, es un caos total. Imagínate, el 77% del transporte público está en el centro y se congestiona tanto que con decirte que tú tomas movilidad de plaza de la estudiante, quieres ir a la Montes, pues llegas en media hora, en 45 minutos, por estas trancaderas. Y a veces uno prefiere irse a pie, ¿no?, como ciudadano estoy hablando, prefiero irme a pie, pero ¿qué es de los descapacitados, de las personas de adulto mayor, de los niños que están apurados, no pueden llegar a su destino? De acuerdo. Hubo un primer momento, ¿no es cierto?, en el que justamente se empezó a configurar este escenario que hasta este momento, por lo menos mientras uno conoce esta información, es de un poquito de tensión aún, ¿no es cierto?, hay una tensión que está ahí, digamos, en este momento, entre transportistas de La Paz, transportistas del Alto. Uno de los momentos, diríamos, que empieza a generar esta tensión es el cabildo, ¿no? No miento, no es el cabildo, es la cumbre. Primer momento, la cumbre, ¿sí?, me rectifico. Es la cumbre del transporte a la que convoca el alcalde de La Paz, el señor Iván Arias, indicando, vamos a reunirnos acá, ¿no es cierto?, vamos a hacer una reunión en la que vamos a definir, entre otras cosas, reordenar el tráfico, ¿no es cierto?, reasignación de rutas, lugares de tránsito, en fin, restricciones por placa, mejora de calles, etc. Todo lo que tiene que ver justamente con el tema del transporte público. Iba todo bien, ¿no es cierto?, estaban convocados aparentemente todos los sectores, pero resulta que esa mañana en la que se iba a realizar la cumbre, la ciudad amanece bloqueada, el centro de La Paz amanece bloqueado por transportistas, ¿no? Una primera lectura decía que eran transportistas que de pronto, de algún sector del transporte de La Paz, no habían sido convocados por el alcalde y que por tanto estaban reclamando ese descuido, ¿no es cierto?, o esa imposibilidad de poder participar y decían, queremos participar. Pero claro, minutos después se supo la noticia de que eran transportistas del alto, ¿sí?, transportistas que bajaron de la ciudad del alto muy temprano, se situaron en diferentes calles de La Paz y empezaron a bloquear. Y tuvieron sobre todo como epicentro un edificio en el Prado donde se había anunciado allí se realizaría la cumbre, ¿no es cierto? Bueno, cambiaron de lugar la cumbre, se fueron al cine 6 de agosto, en ese primer momento se bloqueó el Prado, se bloqueó la San Francisco, etc. Cuando tengan imágenes pueden ponerlas cuando quieran, compañeros. Y obviamente cuando se enteraron que la reunión, la cumbre esta, se había trasladado al cine 6 de agosto, ellos o parte de ellos se trasladaron también al cine 6 de agosto y allí hicieron esta manifestación donde hubo picos de violencia, ¿no es cierto?, hubo gente que quiso ingresar al lugar, quiso ingresar por la fuerza a la cumbre. Esta ya es la parte interior, este es el cine 6 de agosto, donde se realizaba esta cumbre. Pero en la parte de afuera, ¿no es cierto?, transportistas del alto que quisieron ingresar al lugar, ¿no es cierto?, quisieron decir escúchenos, queremos participar, etc. Y bueno, esto desencadenó en algunos episodios violentos, se forzó una puerta del costado del cine 6 de agosto, llegó la policía, se lanzaron cosas, hubo pedradas, golpes, etc. Bueno, al final el hecho es que se produjo esta lamentable confrontación, ¿no es cierto?, esta violencia física que se produjo en determinado momento, que fue felizmente apaciguada por la policía y que derivó en la molestia, ¿no es cierto?, de este sector que se consideró excluido y dijeron, ¿por qué no nos toman en cuenta si nosotros también somos parte del problema? Inmediatamente después de esto, esto fue el miércoles, el viernes, se realiza un cabildo, ¿no es cierto?, al mediodía en la zona de San Francisco, en la ciudad de La Paz, al que confluyen o al que llegan, ¿no es cierto?, entiendo que son más de 30 sindicatos que trabajan aquí en la ciudad de La Paz, marchas mediante, ¿no es cierto?, van llegando, van confluyendo, y bueno, hacen un cabildo grande, masivo, ¿no es cierto?, donde había una gran participación de transportistas, donde toman una serie de decisiones, ¿no es cierto?, una de ellas es crear una federación de La Paz, ¿sí? Vamos a ir a hacer una primera lectura con el concejal Lucio Quispe de cómo él ha visto todas estas iniciativas. Primero, la cumbre, segundo, el tema del cabildo, y una interpretación de si fue oportuno, si le parece oportuno, no haberlos tomado en cuenta a los transportistas del alto en estos dos primeros momentos. ¿Cuál es su criterio al respecto, concejal? Bueno, el reordenamiento, gracias por hacer esa lectura, querido gringo. La verdad, en primera, una cronología, sí, desde el mes de diciembre nosotros ya íbamos insistiendo al alcalde el reordenamiento, pero un aditamento donde yo dije, ¿por qué no hacer una cumbre, no?, juntamente con los sectores sociales, juntas vecinales, controles sociales, asociaciones comunitarias, ¿por qué no?, ¿no?, la pregunta, ¿no? Y el alcalde, tanto el secretario de movilidades decía, claro, tiene que ser de esta manera, lo haremos. Entonces, había plena predisposición, y yo te comento por qué en meses, querido gringo, es pues desde enero, yo siempre tuve una buena relación con los dirigentes actuales, con Edson Valdés, Walter Ponce, que es de la central única. Ellos son transportistas de La Paz. Exacto, son dirigentes a nivel departamental, Edson Valdés. El de la central única de La Paz es Walter Ponce, el ente técnico, decimos. Yo les dije, mire, estén elaborando un plan de reordenamiento, hermano, vamos a proponer, vamos a... Porque, ¿sabes, Ringo?, tú sabes que en la anterior gestión, lamentablemente, no se nos tomó en cuenta el transporte. Siempre hicieron políticas así arbitrarias, así como sea, dictatoriales. Nos imponían, no sé. Tú sabes, más que nadie, los ciudadanos saben que tuvimos conflictos, ¿no?, con Burgos, hasta incluso queríamos sacarlo a patadas, disculpame el término, por no consensuar con nosotros, por no ponernos de acuerdo. Por ello, dije, ¿qué mejor plantear soluciones de los transportistas, juntas vecinas, controles sociales, todos los actores que están acá, ¿no? Y porque, de alguna manera, tenemos que nosotros ser conscientes de que el transporte es conflicto, está conflictuado en el centro de su ciudad. Y es por eso que nosotros, no es tanto así que se diga que nosotros no... O sea, nosotros no hemos invitado al sector de la interciudad. Más al contrario, mi persona, antes de un día, los convoqué a mi oficina, conversamos, y ellos venían con otra lógica. Ah, nos van a restringir, ya no nos van a dejar entrar a la ciudad, van a plantear el plan Margarita, que va de doble restricción. Yo les he dicho, compañeros, quítense de la... Yo les garantizo, como ex interciudad o ex transportista de la interciudad, yo les garantizo que no va a existir la doble restricción. No va a haber plan Margarita. No es vinculante, querido gringo. Es pues, esta reunión nos iba a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más o menos iba a dar un consenso, ¿qué es lo que vamos a plantear como primera etapa, segunda etapa, tercera etapa? Lo primero que hemos agarrado y se ha consensuado es pues, la primera etapa es el tema del centro de la ciudad, del Prado, Mariscal, Santa Cruz, descongestionar, perdón, descongestionar el tráfico y es el propósito, ¿no? La Camacho, el centro, de que algunos sindicatos propongan y también la alcaldía tiene propuestas y es por eso que ya han propuesto, ya tenemos una tarea de reordenamiento y como ellos lo han llamado la revitalización de rutas y recorridos, que eso consiste en tal vez sacar una línea, un dígito, por decir, a las paralelas, ¿no? Para que un poco cada sindicato dé un granito de arena para descongestionar el centro. Esto es para el transporte de La Paz. Exacto. Un acuerdo para el transporte de La Paz. Exacto. Pero yo en ese contexto les expliqué eso a la comisión, pero se vinieron todos los sindicatos de la intercidad para escuchar. Claro, refutaron, intercambiamos opinión, pero ellos mismos nos dijeron ya está bien, se salieron, teníamos que tener una reunión al día siguiente con el alcalde. Obviamente el alcalde que tenía una agenda muy apretada, yo les dije, después de la cumbre vamos a convocar a una reunión. ¿Después del cabildo? Claro, claro. No, después de la cumbre, porque ya era la cumbre, pero ellos creo que ya escucharon los audios, no vi los mensajes que me llegan, como también son excompañeros, que ellos estaban dando otra información, que nos va a hablar. El mismo discurso, doble restricción, no nos van a dejar entrar al centro, va a haber plan Margarita, qué sé yo, infinidad de cosas, no negativo. Correcto. Lucio, ¿qué se definió finalmente en la cumbre? ¿Sí? En la cumbre. Primero, y antes de pasar el tema, ¿los convocaron a los dirigentes del sector del transporte del alto a la cumbre que hicieron en el cine 6 de agosto? ¿Estaban convocados? Sí, yo les digo con veracidad, estaba convocada públicamente, inclusive Walter Ponce, que es de la Central Única, estaba en esa reunión que te dije, en una antesala de un día, estuvo ahí con él. Pero no fueron a la reunión del 6 de agosto. No fueron, yo les digo, no es vinculante, no se toma determinaciones así, como se dice, ya, ya no más. Esto se hace y no se hace. No, es como unos títulos de unos temas que se va a tratar en las mesas de trabajo. De acuerdo, ¿por qué no fueron los transportistas del alto a esta reunión? ¿Cuál es la hipótesis? Para mí, de verdad, sincero, no, como muy personalmente hablo, yo conozco el tema de las rutas, recorrer del alto de acá. Soy muy, discúlpeme de ser jactancio, pero eso me gusta, conozco el tema de todo el área metropolitana, el alto. Estimo de que ellos no quieren cambiar, o sea, no quieren sugerir, dan largas, dan largas. ¿Por qué te digo esto, querido gringo? Pero un año y cinco meses, tú dices, el alcalde dice, a ver, Lucio, respuesta, ¿qué hacemos? La revisión de la 457 de rutas y recorridos, cuartos intermes, cuartos intermes. Mira, ya hemos llegado a los un año y dos meses hace tiempo atrás, no hay respuesta, no hay respuesta. Todo es cuarto inter, nadie quiere ceder. Todos los sindicatos dicen, ¿cuál es la lógica? Dicen, ah, no, todo, todo estoy de acuerdo, pero que no toquen mi sindicato, sus rutas. Imagínate si tienen todos esa lógica. No vamos a cambiar, todos tenemos que poner nuestro granito. Está claro. ¿Qué se decide en la cumbre? Entonces, en la cumbre a la que fueron invitados, según la información que tiene el concejal Lucio Quispe, fueron invitados los representantes, los sindicatos del alto, pero no acudieron, no participaron, y ellos más bien respondieron con una marcha en la calle. Ese mismo miércoles en la mañana, que no querían que haya cumbre, insistían en que se consensúe, etcétera, etcétera. ¿Qué se definió finalmente en la cumbre? Así, en rasgos generales, que podría, pero sobre todo poniendo el foco Lucio, en lo que podría eventualmente afectar a los transportistas del alto. ¿Qué de lo que se ha decidido, o cuánto de lo que se ha decidido en esa cumbre, afecta al transporte alteño? ¿O interciudades? Para nada, querido. Simplemente en la cumbre se ha decidido que cumplan su ruta. Los vecinos dijeron que ya no nos voten, que ya no hagan trameajes. Tú tomas de la ceja, vas hasta la... ¿Quieres ir a Villa Armonía? Que hay rutas en Villa Armonía. ¿Pero qué hace? Y no me va a dejar mentir la ciudadanía. Los votan, digamos, si vale el término, los dejan en la garita, servidos. Hasta aquí nomás. Y el usuario tiene que tomar, el ciudadano tiene que tomar otra movilidad. En la autopista todos bajan, no van a su destino. Entonces, los vecinos, los ciudadanos, están cansados. Nosotros queremos tener como antes. Cuando yo al menos estuve en Interciudad, era pues, iba de Alto Lima hasta el Cinebro. O sea, iba de, digamos, el satélite a Estado Mayor o el Tórax. O sea, de Parada Parada. Exacto. Hoy no se ha... Simplemente, nosotros no se ha definido nada. Ahora, lo que tú me dices es revitalización de las líneas. ¿En eso en qué consiste? En revisar cada línea, decir esto. Ya no queremos piqueras. O sea, si tú vas en la noche al centro, parece cada esquina centros de paradas, ¿no? O sea, ahí están y hay congestión, hay congestionamiento vehicular. Imagínate en la noche. Lo hemos visto en el Alto y también lo hemos visto en San Francisco, por ejemplo, que es uno de los lugares, ¿no? Es como si estuviera una enfermedad que estuviera ya como hongo, ya está apareciendo. Imagínate, vamos a tener con esta situación caótica, imagínate aquí a cinco años vamos a estar colapsada la ciudad ya con paradas, ¿no? En cada esquina. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso nos hemos invitado y mañana es revitalización. La ampliación de la restricción, querido gringo, es que no se diga a dos días. Eso es difícil. Es para mí anticonstitucional. Es un día basta, pero tú sabes que la restricción acapara hasta cierto lugar. Pero ahora tú ves zona azul, las villas, igual están congestionadas porque los restringidos todavía pueden circular, pero hoy por hoy se plantea que ya se amplíe a nivel la paz, digamos. El área de restricción. Exacto. Totalmente. Cosa de que ya se desintoxique, ¿no? El congestionamiento. ¿Se ha establecido más o menos qué perímetro sería ahora o eso todavía no está definido? En las mesas de trabajo se va a trabajar. Se va a definir. Exacto. Todavía no está definido. Es como te digo, son títulos. Pero en este momento no está definido. No está definido. Perfecto. Ahora mira, el transporte de carga, tanto las empresas de Coca-Cola o de otras empresas, descargan a lo que ellos quieren. En el horario. En el horario. Ahora también entra de mudanzas, de cervezas, qué sé yo. Van a tener su horario. También han pedido los vecinos que no pueden circular cuando a ellos les cante o les dé la gana. Tienen que tener horarios específicos. Ahora otro, el tema de los parqueos. Tú ves en el centro de la ciudad, especialmente en la troncal, que es el Prado, la Mariscal Santa Cruz, hay parqueos. O sea, están parqueados los casos que también son una de las razones que hay el congestionamiento. Mira, hemos visto en los tres puntos que de alguna manera son, hasta tú, a ojo de buen cubero, dices, claro, eso es, hay que revisar, hay que ver. Ese es el tema fundamental que se va a tratar en las meses de trabajo. Perfecto. Muy bien. Eso es cumbre. ¿Por qué van al Cabildo? ¿Cuál era la idea de ir a un Cabildo después de la cumbre? Si en la cumbre se había avanzado, ¿por qué ir al Cabildo? ¿Cuál es la idea? Es que yo te digo, querido Dilingo, el tema principal, yo estando ya como transportista, te voy a hablar, es que ya la gente de la ciudad, de los sindicatos del centro, o sea, de la ciudad, están cansados de que sean ya, del alto hay un lineamiento. En este último, el compañero Víctor Tarqui asumió como segundo hombre de la confederación. ¿Pero qué es? No se les toma en cuenta ninguna decisión. Además, hay una federación departamental que está encabezada por Edson Valdés, después viene la federación andina. Aquí no tenemos una federación de la paz que se encargue los problemas internos. ¿La federación andina es del alto? Del alto, pero que está ligada. ¿Y en la paz no hay una federación? No hay una federación. O sea, hay una nacional que sería la primero de mayo. Exacto, esa sería la madre, como se dice. Luego estaría la federación andina. Aquí no tenemos a la federación de la paz. ¿Cómo es posible que la ciudad de la paz no tenga cuando aquí ha sido el nacimiento de la federación departamental? Tú sabes, y tú me preguntabas en antesala, es pues Litoral, Avaroa, Villa Victoria, San Cristóbal, los tradicionales han nacido acá. Y ella, Menester, que aquí nazca también, en primer instante, la federación urbana para ver temas coyunturales, porque Edson Valdés tiene tantos problemas entre provincias, yungas, tiene problemas nacionales de gobernación. Entonces, creo que no le alcanza el tiempo. Hay un ente técnico que no tiene el mismo peso que una federación. A eso te digo. Una demanda, el Cabildo viene, ha pedido de las bases. De hace mucho tiempo, querido gringo, es desde el 2004. Se han hecho los intentos, no se ha dejado, no se ha dejado, y a la final, la gente se ha autoconvocado y hoy por hoy se ha llevado el Cabildo y han determinado conformar su federación urbana, Chuquiagomar. Correcto. En términos de quiebre, porque mucha gente dice que es una suerte de paralela que han generado, ¿hay un quiebre? Porque antes había un solo ente matriz, digamos, y ahora con esto se fractura, se quiebra, divide, divide al sector. ¿Es así? No, definitivamente no, gringo, porque en el alto no se ha fracturado la federación. Tiene una federación andina que trabaja con su alcaldés que coadyuva y aquí coordinan, ¿no? Y aquí va a haber la federación urbana que va a coadyuvar con el alcalde, con todo, y aquí está la federación que es el padre de los dos. Entonces, no hay por dónde decir quiebre, no existe ese paralelo. Y nosotros, yo al menos digo, al menos mi percepción, no están marginados, ¿no? El tema de la intensidad, más al contrario, trabajar conjuntamente y ese es el mensaje que han mandado en el cabildo, tal vez has tenido en los que han vertido las palabras que han pedido muchos compañeros, somos uno solo del volante y acá ATEL, tanto sindicalizado, tú sabes, conoces transporte libre, sindicalizado, pues simplemente la razón social nos divide. A la final, tenemos la misma vivencia, convivencia, somos choferes, ¿no? De acuerdo. Esa es la figura. Esta federación que nacería, ¿cuándo nacería? ¿Ya tienen un plazo? ¿Han previsto algo? ¿Van a elegir a su directiva? Es decir, ¿cómo más o menos sigue el cronograma para la creación de esa federación? Bueno, el cabildo ya ha determinado sus puntos principales, ya se ha conformado la federación para ellos y es el nacimiento el 14 de octubre y solamente van a esperar el reconocimiento que les ha prometido, indican ellos, el compañero de la confederación que es a nivel nacional Lucio Gómez que les va a reconocer, les había comprometido reconocerles, simplemente eso y sigue van a estar en senos de la confederación de choferes, también la federación sigue van a estar, solamente esto es una federación que tiene como el viacha, como tienen los yungas, tienen sus federaciones y eso no podemos decir que son paralelas. Muy bien, Lucio, para mañana el alcalde ha convocado a las 5 de la tarde a los dirigentes del alto, entiendo que van a acudir, por lo menos hasta donde conocemos ellos han aceptado esta invitación, ¿y qué va a pasar en esa reunión? ¿Cuál es la idea? No, la idea es si no han podido venir a la cumbre, primero no podemos, como se dice, no podemos tolerar esos desvanes, se han desbandado, o sea, prácticamente han agredido a ciudadanos de a pie, han dañado el ornato público, privado, también tiene que haber responsables, seguramente el alcalde está tomando acciones y bueno, si se sientan a dialogar, aclaramos diferencias, yo creo que se va a llegar a un buen término, porque el alcalde quiere recibir sugerencias de ellos, cómo vamos a descongestionar, sumarlos a las mesas de trabajo, los que están, son los operadores, los que vienen del alto para acá, sumarlos a esta propuesta y así todos conjuntos, porque no olvides que, como te vuelvo a reiterar, antes era pues la secretaria de Montería que imponía, es la palabra, imponía, o sea, le decían que vayan por Estados Unidos y tienen que, mientras ahora buscamos consenso, buscamos que sean parte de la solución y ese es el tema principal, que yo personalmente cuando era dirigente me sentía más bien aislado cuando me imponía, pero cuando me toman en cuenta pues yo me sentía tranquilo porque mis padres también se sentían satisfechos. De acuerdo, Lucio, cuando tú hacías transporte interciudades, ¿no es cierto?, ¿qué tramo solías hacer en el sindicato 18 de diciembre, era nuestro sindicato? ¿Qué tramo hacían ustedes, digamos, de dónde a dónde iban? De satélite, de Don Bosco, autopista hasta Hospital Tórax. Al Hospital del Tórax. Al Tórax. También teníamos de Alto Lima, Cancha Alambrado, teníamos hasta el Cine. ¿Tú dónde vivías? Yo siempre vivía en la ciudad de La Paz. Tú vivías en La Paz pero trabajabas entre El Alto y La Paz. Exacto. ¿Tus hijos a qué colegio iban? ¿En un colegio en La Paz o a un colegio en El Alto? En La Paz. En La Paz. En La Paz. Estaban justamente en San Luis. Correcto, en el colegio San Luis. Bien, o sea, tú en síntesis desarrollabas buena parte de tu vida en La Paz y tu actividad, diríamos, del transporte te llevaba a la ciudad de El Alto. Exacto. ¿Tú en alguno de los dos lugares te sentiste dueño de casa o inquilino? Yo, la verdad, no, más bien al contrario, te digo, de que en la ciudad de La Paz, gracias a mis papás tengo la casita, pero en El Alto yo tengo mi casa, o sea, en El Alto. Pero digo, en términos de ciudadanía, ¿tú a quién pertenecías en ese momento? ¿De dónde eras tú? De La Paz, de La Paz. O sea, ¿no eras salteño? No, o sea, yo digo, el departamento de La Paz es uno. Ah, del departamento de La Paz. Es uno solo. De acuerdo. Ahora, yo estoy contrario a que el alcalde diga dueños de casa, inquilinos, eso sí. Por ahí un poquito iba mi pregunta, porque nos dejó bastante. Hasta yo me molesta. La verdad es que, además de preocupados, porque es una forma de dividir a la gente, ¿no es cierto? Decirles, estos son de la ciudad, estos son ciudadanos de primera para nosotros y estos son de segunda porque son inquilinos. Yo creo que fue una frase desafortunada, ¿no? Por decirlo menos. No sé si ustedes se lo han transmitido hacia el alcalde. Yo personalmente, querido don, gringo, ayer he tenido con él, ha habido un poquito de molestia, porque no se puede tratar así. Yo tampoco, personalmente te hablo, si tú dices alguna cosa, yo no puedo ser responsable de lo que tú digas, ¿no? Entonces, yo al menos le dije, yo no estoy de acuerdo con eso al alcalde, porque no se les puede tratar de inquilino o dueños de casa, porque al final el departamento es uno solo, ¿no? Y nuestra ciudad, tenemos muchos, muchos van a trabajar al alto, también los del alto van a, somos hermanos, y no nos podemos fijar en quién es dueño, quién es inquilino, más al contrario, hay que trabajar por el bien común, por los ciudadanos, y todos los compañeros, nosotros, yo al menos me identifico con el transporte, con mi solidaridad también, por eso también yo he insistido en que se los reciba, que se los escuche, es bueno escuchar, querido gringo, no es bueno, y yo al menos voy a seguir hablando con el alcalde, porque esos términos, hay veces como un término provocador, personalmente te hablo, y esos temas, hay veces se nos escapa personalmente a mí, porque es muy diferente ver de afuera, este tema de, uuuh, qué está pasando con el alcalde, pero ten por seguro que yo ya me he dado cuenta de ese tema, porque yo ya te lo he adelantado, te he dicho, yo al menos no estoy contrario a eso, porque hay veces los compañeros pueden estar ya resentidos de eso, pero más al contrario, aquí tienen a mi persona, el quien va a mediar para cualquier situación. Correcto, la alcaldesa de Bacopa dijo que también iba a buscar un acercamiento con el alcalde Arias para limar justamente este tema, para que quede claro. Pero ayer me dijo, perdón gringo, el alcalde conversé con él, estuvimos ayer en una actividad, me dijo que no recibió ningún tipo de invitación de la alcaldesa, porque justamente tuvimos ese evento y fuimos juntos, y me dijo que no, no recibió ningún tipo, pero sí él está, está dispuesto, no tiene razón, me dijo, pero ahora vamos a hablar precisamente, en unas horas más vamos a hablar. Quizás en atención justamente al despropósito que ha significado referirse de esa manera al transporte, lo que correspondería en nuestro criterio, es que él la llame a la alcaldesa, porque él se ha referido a los inquilinos, a los salteños como inquilinos, ¿no es cierto? En el caso particular del transporte, hay que decirlo, ¿no es cierto? Y no ha sido afortunado, yo creo que el propio alcalde si tiene un mínimo de autoanálisis, de reflexión y de mea culpa, pues tendrá que admitir que eso fue un desacierto, referirse de esa manera al transporte del alto como inquilinos, no ayuda absolutamente en nada, seguramente él tendrá que llamarle a la alcaldesa para decirle, mira alcaldesa, nos reuniremos, entiendo que hay una molestia, etcétera, y bueno, seguramente se zanjará, esperemos que mañana a las 5 se haga una buena reunión, que ojalá los transportistas del alto salgan satisfechos, que ojalá todo eso, todo ese acuerdo signifique una mejoría en el tráfico y un alivio para el tránsito, porque además de causarle demoras a la gente, a los pasajeros, sin duda, como decía bien Lucio en determinado momento, tampoco es ya tan negocio para el transportista que antes hacía 6 vueltas y producto de las trancaderas y los congestionamientos solamente hace 4, es decir, sus ingresos se ven disminuidos, producto justamente de esta situación caótica que vive la ciudad. Ojalá se llegue a buenos acuerdos, ojalá se pueda, sin violencia y sin ningún tipo de lenguaje que pueda lastimar a los otros, se pueda avanzar, sin agresiones, por supuesto, eso es lo que se quiere y se pueda ir a un escenario mejor. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque la ciudad es chiquita, ya no hay donde crezca y la cantidad de vehículos lamentablemente sigue creciendo. Ayer me fijé una estadística de los importadores de autos que dicen con pena, este año ya no vamos a importar 60 mil, solo 50 mil. ¿Se imagina usted meter 50 mil carros? No todos son de La Paz, por supuesto, no todos vienen a La Paz, pero solo pensar nomás en tener que incorporar una cantidad de 10 mil, 15 mil vehículos en La Paz, ya imagínense dónde van a acabar estas pobres calles y avenidas que ya no dan más. Lucio, muchísimas gracias, ha sido un placer y nos va a encantar poder reencontrarnos para ir viendo cómo avanza este tema del reordenamiento del tráfico en La Paz. No, más bien a ti, gracias querido gringo, tú has hablado de una etapa de las movilidades que van a ingresar, yo te digo, también es uno de los pedis de la cumbre que se gestione ante el gobierno central para que ya no ingresen más vehículos. Imagínate tanta facilidad, hasta con mil dólares ya tienes tu vehículo y qué es demanda que trabajen, trabajen y colapsan la ciudad y dónde van a entrar más vehículos, estamos más, casi 400 mil vehículos, imagínate, es terrible, ¿no? Y más bien, agradecerte a ti y agradecer a este canal por darme esta cobertura tan amplia y tal vez hacer una cronología de mi vida como transportista y bueno, estamos prestos siempre querido gringo a estar presentes cuando tú nos convoques para aclarar no simplemente estos temas sino hay otros temas inherentes con las juntas vecinales, los trabajos que estamos haciendo, espero también tener esa cobertura, muchas gracias de verdad de corazón querido gringo. Al contrario, al concejal Lucio Quispe le agradecemos la gentileza que ha tenido de venir a compartir estos minutos con nuestra audiencia para tratar de explicar en detalle, en contexto qué es lo que ha pasado con el transporte, qué es lo que va a pasar y esperemos, insisto, que sean mejores días para todos y para todas. Para los transportistas obviamente que puedan seguir encontrando en ese trabajo, en esa fuente laboral la salida para llevar adelante su economía, la de su familia y por supuesto los pasajeros que se les pueda garantizar un buen servicio, ¿no es cierto? Eficiente, rápido, eso es lo que se quiere. 7.48 vamos a correr a la pausa.